Generalmente estamos apoyando la creación de nuevas fuentes de trabajo, cuando así lo requieren los empleadores. De estas 2.800, el 50% son mujeres y más de la mitad son jóvenes. El programa de apoyo al empleo es un instrumento de aplicación de las políticas activas de empleo del Estado Plurinacional de Bolivia, diseñado para atender a trabajadores, técnicos y profesionales mayores de 18 años, que se encuentran sin situación de empleo o sin experiencia laboral. Es así que para esta gestión, a través del Ministerio de Trabajo, se prevé generar más de 4.800 empleos. En todo el país, en los nueve departamentos. El año pasado hemos logrado 2.800 intermediaciones, es decir, que han sido insertadas en distintas fuentes de empleo. Más o menos nosotros tenemos entendido que cerca del 80% de estas inserciones se realiza en las pequeñas y medianas empresas. Solamente un 20% se realiza en grandes empresas. Según el informe del viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, durante el periodo 2018, se realizó 2.000 intervenciones laborales y hasta el primer trimestre de esta gestión se pudo generar 800 empleos, para quienes no contaban con una fuente laboral en diferentes rubros productivos. Se ha abierto una expectativa de más o menos 9.000 puestos de trabajo. En cambio, el PAE está destinado a sectores que no tienen formación profesional o solo tienen formación técnica y que están buscando su primera experiencia laboral. En ese sentido, el año pasado hemos logrado 2.300 inserciones laborales. Y estas inserciones laborales han sido en diferentes áreas productivas. Yo no recuerdo las empresas, pero se ha hecho en distintas empresas del país. Así también la autoridad manifestó que a través del programa que se lleva adelante con el Ministerio de Planificación para la generación de empleos para jóvenes, se logró generar más de 2.000 empleos a nivel nacional.